Ah, un viento bien fresco que se puso ahorita porque se puso una nube frente al sol y nos refrescó el ambiente. No venimos muy seguido por acá, pero es de venir a disfrutar el contacto con la naturaleza. La tranquilidad que está en un lugar diferente a vivir en la ciudad. ¡Oh! Se quedaron sin gasolina allá. ¿Qué pasó? ¡Se quedaron sin gasolina! ¡Wow! ¡Qué peligroso! ¡Pura curva! Luego viene gente bien despistadota. ¡Wow! ¿Qué les parece el tour que le estamos dando por el bonito estado de Colorado? Las montañas de Central City. Ahorita ya salimos. Vamos de camino hacia la ciudad de Aurora. Pero vamos a pasar a... Aquí a... ¿Cómo se llama aquí? Vamos a ver... Carnival Bridge. Carnival Bridge. En todos lados ponen advertencias, pero los seres humanos somos tercos, necios. Desde a mí no me va a pasar nada. Aquí he visto, este... En una época... Pescando... Vienen, este... Algunas personas a pescar. Vean el bonito panorama que hay por acá. Si les gusta esta clase de videos, pueden suscribirse a USA Colorado Undean. Esperamos que cuando ustedes terminen de suscribirse, accionen la campanita para que le lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Y si les gusta el video, denle me gusta. Así podemos... Tener la oportunidad que otras personas vean esta clase de videos. Está haciendo un aire bien sabroso después de que estaba haciendo mucho calor, pero... Ya se va a quitar la nube. Y regresamos nuevamente al... Ahí está el Jaime tomándose fotografías con la familia. Aquí muchas personas vienen a caminar. Vienen en sus bicicletas también, andan tomando videos. Bonito el lugar. Hace... Creo que unos dos años... Venimos por acá con mi esposa. En la época de frío. Estaba todo nevado por acá. Según me enteré, aquí en esta clase de ríos, lo que hay es trucha. O sea, los peces que hay son truchas. Así es el nombre. No nos va a salir un oso porque nos tenemos que poner trucha para salir corriendo. ¿Qué les parece? Andamos traveseando. A la orilla está la carretera del río. Está el río más hacia acá abajo. Aquí estamos ya a unas cuantas... ¿Qué? Unas diez millas tal vez. Hacia abajo del Central City. El río está más caudaloso, más ancho. Está más fuerte su corrientada. Por aquí me tomé un video. También una fotografía. Ya hace como dos años, creo yo, o tres. Vean las inversiones que hacen aquí en este país. No se miden para construir. Vean. Aquí podemos tocar las ramas de los árboles. Estamos en una altura bastante favorable. Aquí me tomé la foto. Por acá en este árbol fue que me tomé la foto. Precisamente acá, ve. Aquí por este sector. Aquí se cansó la niña que va por ahí. No está fácil. Se cansan. Ponen este tipo de malla para que los derrumbes, esta malla que está por acá, la ponen para que logre agarrarle alguna piedra o alguna madera o algo de lo que está allá arriba. Se detenga y no caiga donde están caminando las personas. Enlazar. Por allá hay una pica, para allá hay una familia en la orilla del río. Muchos años atrás, hace unos 15 años, 17, hace 20 años, veníamos con mi esposa muy seguido por acá en el verano. Y muchas personas venían a hacer sus carnes asadas a la orilla del río. Ahora como el río se ha ensanchado más, se ha entrado más sobre el poco de tierra que había, libre. Entonces, ya es un poco difícil que las personas vengan a usar ese perímetro. Ya es muy poco el espacio que hay para poder estar ahí parados. Ya está indicando ahí al río lo que ya hay una bajada. Hay que tener buenos frenos también porque esto es peligroso. Pero miren, el pavimento que hay, mínimo, mínimo, tiene unas 4 pulgadas de grueso. Así que puede soportar el peso de una motocicleta, de algo más pesado. Vean cómo se ve por acá, como en las películas, ¿verdad? Así se ven las películas. Y aquí está una curva. No sé, ya les voy a avisar a la familia que ya no venga mucho para acá. Porque ya para allá es un largo perímetro que hay que caminar y el retorno va a ser más cansado. Para los que vivimos aquí en la Unión Americana, esto es común. Salir a un día de campo, ir a algún lugar. A tomar videos, fotografías, pasarla bien con la familia. Es normal. Pero para ustedes que están en Hispanoamérica, posiblemente les sea algo nuevo. Ver cómo es el estilo de vida que se lleva por acá. Estos no los hicieron los incas, ¿eh? Estos los hicieron los gabachos. Los güeros. Vean. Aquí sí, ahí cabe, no cabe este, ¿cómo le dicen? Un alfiler de ahí cabe, cabe lo más grande que hay. Las estructuras son diferentes, ¿viene? Dirán ustedes, ¿por qué me estoy riendo, ah? Lo que sucede es que siempre hacen comparaciones de las culturas antiguas con lo que vivimos ahora en lo moderno. Y resulta que, ah, se adelantan en unas cuestiones las antiguas culturas y nosotros nos atrasamos en las nuevas culturas en otra cosa. Allá viene la familia. Ya les voy a decir que se regresen de acá, porque ¿para qué? ¡Uff! Y ahí de allá. ¡Vámonos, dice! Ya se casaron. Hay una familia todavía. Saber qué clase de fauna es la que hay aquí, a saber si hay serpientes, cascabeles. Según por allá me decía la cuñada que dice que vio que había un venado. Bueno, los dejamos para un siguiente video en otra oportunidad. Nos vamos despidiendo desde acá, desde el bonito estado de Colorado, para todo Hispanoamérica. ¡Hasta luego!